Muy pronto Para llevar sus escogidos Prepárate querido hermano Para llegar a su mansión Muy pronto viene mi Jesús Para llevar sus escogidos Prepárate querido hermano Para llegar a su mansión Cielo nuevo y tierra nueva En donde Cristo nos espera Prepárate querido hermano Para llegar a su mansión Aleluya 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 No tengo aquí Nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador No tengo aquí Nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo, vive Cristo en mí Aunque vengan luchos, aunque vengan pruebas Sigamos adelante en la hora del Señor Aunque vengan luchos, aunque vengan pruebas Sigamos adelante en la hora del Señor Ya no vivo yo 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 Aunque vengan luchos, aunque vengan pruebas Sigamos adelante en la hora del Señor Aunque vengan luchos, aunque vengan pruebas Aunque vengan pruebas Aunque vengan pruebas Yo sigo adelante en la hora del Señor Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con oso me iría hoy A esa nueva Jerusalén A esa nueva Jerusalén Me iría hoy Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con oso me iría hoy Yo con oso me iría hoy A esa nueva Jerusalén A esa nueva Jerusalén A esa nueva Jerusalén Y tu hermano ¿Qué piensas hoy? ¿Qué piensas hoy? Oh, 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 oh Y Jesucristo viñero Aleluya, amigo mío Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Eso es el Espíritu Santo Poder de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Esta aquí la mano de Dios Esta aquí la mano de Dios Esta aquí Fuego, fuego, fuego está callado Fuego, fuego, fuego está callado Ministro señor, ministro señor Ministro señor, ministro señor Recíbalo hermano, recíbalo hermano, recíbalo hermano, recíbalo hermano Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo Juego de Dios, juego de Dios, juego de Dios, juego de Dios El Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo Santo es, el Espíritu Santo, Santo es, el Espíritu Santo Santo es, el Espíritu Santo, ministra el Señor, ministra el Señor, ministra el Señor, ministra el Señor Siéntelo hermano, siéntelo hermana, siéntelo hermana, siéntelo hermana Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios Juego de Dios, juego de Dios, juego de Dios, juego de Dios Siéntelo hermana, siéntelo hermana, siéntelo hermana Gracias por ver el video